Así que, queridísima Jazmín Lapor, primero tenemos un video para que después nos cuentes y nos cantes tu canción. Amo. Amo. Ese es el video, pero cada vez la tenemos en vivo. Fuega, 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 total. Señoras y señores, con nosotros Jazmín Lapor, que nos va a regalar de su último lanzamiento, Loca. A ver, Jazmín querida, bienvenida. Muchas gracias. Dice. Loca, estoy volviendo un poco loca. Se me hace agua la boca si te veo. Voy flotando sobre el suelo. Dame la mano, que esto no es un juego. Siento calor y es porque sos un fuego. Cuando estamos lejos, sé que vuelve a mí. Vamos a darle una vuelta al mundo. Si estamos juntos. Si estamos juntos, no me importa el rumbo. Dí que te irá. Loca, no busco correr detrás de la salida. Loca, estoy volviendo un poco loca. Se me hace agua la boca si te veo. Voy flotando sobre el suelo. Loca, me estoy volviendo un poco loca. Se me hace agua la boca si te veo. Hey, jugar a las escondidas. Pica este amor, aunque ya sé, no dura toda la vida. No, 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 no. Vamos impresos de tantos besos. Espero que importa mi vida. No creo en las despedidas. Subo contigo a la cima. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago amándote? Uno, caminas solo de a dos. Ya es de oro, tres besos de buen día. Son cuatro letras, amor, mi vida. No quiero cambiarte. Ni que tú quieras cambiarme. Y si no funciona esto. Solo basta con alejarse. Loca, me estoy volviendo un poco loca. Se me hace agua la boca si te veo. Voy flotando sobre el suelo. Loca, me estoy volviendo un poco loca. Se me hace agua la boca. Y es sincero. Loca, un poco loca. Agua la boca. Voy flotando sobre el suelo. ¡Qué lindo! Yo te veo más cuerda que nunca. ¿Cómo te va, Jasmín? Bienvenida. Qué dulce. ¿Cómo hablar de la locura? Pero con tanto cariño lo contás, ¿no? Sí, es un poco hablar de la locura con una sonrisa. Sí, tal cual. Bueno, para decrecer, la última vez que te vi no estabas tan alto, yo ya me empiezo a achicar. No. Ahí, una de dos. A mí, mi novio dice que soy un avatar. ¿Ah, en serio? Sí. Bueno, pero tu novio ya lo vi es alto también acá. El día de noviembre vas a estar en el Centro Cultural Musicleta Aguirre 489. ¿A qué hora, más o menos? A ver. 22, 30 horas. Ahí es todo el lanzamiento del nuevo trabajo. Ahí tenemos, exactamente, tenemos preparado. ¿Para qué voy a saludar, maestro? Sí, por favor, te lo presentas, justamente. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Gracias, muy bueno el acompañamiento. Tenemos preparado un show hermoso acá con mi compañero H.I. Deus. Sí. Vamos a estar tocando bastantes temitas. Ajá. La verdad que va a estar lo bueno. ¿Son tuyos los temas? Sí, tengo, bueno, estos primeros cuatro lanzamientos. Son todos de mi autoría. Ajá. Pero bueno, vamos a sumar más porque imagínate que tenemos que llenar un show bastante largo. Y lo hacen así, tipo en plug, ¿están ustedes dos solos bien íntimos o tienen alguien más en la banda? Estamos nosotros dos y una percú. Ah, una percusionista también. Sí, porque está bueno meter un poco de cachengue y viste que el cachengue va a dar un poco de sumación. Y qué lindo, ¿no? Un lugar que debe ser bien como para tomar algo también. Sí, exactamente, es para tomar algo, comer algo y música de fondo van varios artistas, así que los esperamos ahí. 10 de noviembre a las 22.30, Centro Cultural, Musicleta Aguirre 489. Exacto. Y escúchame, mamá y papá, ¿ayudan un poco? ¿Aconsejan o no aconsejan? Estamos hablando de Viviana Saez, que estás cada vez más parecida. Toda esta máscara acá, toda es parecida, la mirada de mamá. Mirá que es la foto esta, me encantó. Muchas gracias. Y tu papá, Obaldo Laporte, ya lo conocemos que es amigo también. Así que, ¿quién aconseja más? Y un poco... ¿Para uno? Yo tengo mucha personalidad, entonces, claro, entonces es como que yo... Como que no te rompan las guindas, digamos. No, son unos genios, aparte siempre... Justamente, ayer estaba hablando con mi viejo de la preproducción del próximo lanzamiento. Ah, mirá. Le estaba pidiendo una... Ansiosa, sos del grupo de los ansiosos. No, yo... Es que imaginate que es productora general... Ah, ¿también sos la productora? Sí, sí. Vamos, la mujer orquesta. Independiente, esto es así. Sí, muy bien. Así que sí, mamá y papá están ahí a pleno, mi novio, la gente que me rodea, están todos pancándome, que eso es muy importante. Ahí está tu Instagram también, arrobajazmildaport. Exacto. Fácil, ahí estamos poniendo permanentemente. ¿Las entradas tienen que sacar directamente ahí o se puede sacar por alguna plataforma? Entrada libre y gratuita. ¡No! Te lo recuro. ¿Por qué no arrancaste por ahí? Claro. Claro, vos sabés que la palabra gratis es como que es la apertura de puerta, ¿verdad? Es es, amor. Entrada libre y gratuita porque te cuento que me está copando que volvió un poco... Nunca se fue, pero volvió un poco a ponerse de moda la modalidad... a la gorra. ¡Ah, qué bueno! Y me encanta. Y vos después tenés un speech, porque viste que es importante el speech para conmover al público, para decirle que vuelvan y que pongan algo en el... El speech es clarísimo. No, yo te lo reago el speech. Ah, ¿sí? Pero es muy claro, chicos, banquen a los artistas independientes hasta que caiga el sello discográfico. Pero no le da su paralelo si uno va a tomar un café, va de más o menos con una media luna, 500 pesos, así que vayan viendo. No, pagan tanto. No, nosotros hacíamos uno. Yo hacía uno que llamaba Confesiones del Pene con Marcelo Cosentino y Diego Díaz. Casi los hacíamos llorar para que pongan algo. Para que pongan algo. Claro, encima estábamos embarazados los dos, tanto Marcelo Cosentino de su mujer y yo de la mía. Así que hacíamos todo un speech extraordinario y nos iba muy bien. ¿Puedo apelar a una emoción, decís? Exacto. Claro que sí. Voy a ver, si entramos a la comedia. Sí. Claro que sí. Bueno, vos sos actriz. ¿Qué pasa con la actriz? ¿La tenés media de costado o no? No, este abril que pasó, digamos, de este año, tuve el honor, el privilegio de que el director Federico Palazzo me convocara para protagonizar junto a Fabio Aste. Sí, qué divino, qué Fabio, claro. Un gran actor. Un capítulo de estos ocho capítulos que se vienen, se llaman Revelados en Blanco y Negro, no sé cuándo va a salir, pero que me llamen para protagonizar uno de ellos con una historia de amor muy espectacular, con Fabio, con Fabio como compañero y con Un actorazo y un gran compañero aparte. Recontra. Sí. Como diré, fue una tremenda experiencia y la primera vez que protagonizo, digamos, algo que va a salir en la tele, chicos. Muy bien. Yo te vi en teatro que hacían la presentación. Arriba, que llegabas con la lengua afuera, ¿te acordás? En el multiescena. Sí, sí. En la sala que estabas con Karina Galucci también. La novia de Travolta. La novia de Travolta, que estaba bárbara también. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos vas a regalar ahora? Quiero repetir de nuevo, a mí me encanta repetir cuando vienen artistas, que son colegas, quiero decir que a las 22.30 del día, 10 de noviembre, van a estar en Musicleta, la banda presentando el trabajo nuevo de Jamil Laporte con el maestro y con una percu también, que es percusionista. Exactamente. Bueno, ¿cuál nos vas a cantar ahora? Bueno, vamos con Horas, que es exactamente la de esa foto que fue mi primer videoclip a final del 2020. Ah, mirá. Cuando me lancé como cantante solista. Sí. Espero que les guste mucho. Seguro que sí. El mejor de los éxitos, Jazmín. Gracias. Besos grandes. Vamos, maestro, cuando quieran. Vamos, Jazmín Laporte. Dice, yo sé que lo que hago está bien, yo sé que lo que digo no está mal, escuchas y lo que hago está bien, yo sé que lo que hago está bien, yo sé que lo que hago está bien. Es que lo que hago está bien, yo sé que lo que hago está bien. No me voy a quemar, pero este amor es pasajero, dame lo que quiero, no pido más. A mi corazón, me hacen falta horas de voz. Ay, a mi corazón, me hacen falta horas de voz. Yo me vuelvo loca si su piel me toca y no lo puedo evitar. Ay, yo me vuelvo loca si suenan mis notas y me saca a bailar. Ay, a mi corazón, me hacen falta horas de voz. A mi corazón, me hacen falta horas de voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jambín, querida. Gracias. Y el mejor de los éxitos, este 10 de noviembre, jueves 10 de noviembre, 22.30 en Musicleta, en el Centro Cultural Musicleta Aguirre, 489. Va a estar con entrada libre y gratuita. Lo voy a repetir, entrada libre y gratuita. Vas a ver un show espectacular. Así que gracias por venir. Gracias por venir, maestro. Un placer también. Un saludo a los papis que son divinos y los quiero un montón. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos volvemos a encontrar mañana. Ya está la pizza terminada. Jambín, quedate. La pizza está buena y vale la pena. Así que nos volvemos a encontrar mañana a las 5 de la tarde. Acá en Depresate, en el Canal de la Ciudad, con Mel Cordero, con Mermora, con Ceci Pirolo. Y con muchas cosas más. Gracias, gracias, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.